Uno de los temas que tratamos, que le he dado yo también un informe a los señores de la CAPAC, es que se va a iniciar próximamente una auditoría integral de la mina. Este tema se va a tocar el año entrante. Se va a avanzar con la auditoría para tener una línea base, que lo antes posible, serán unos tres, seis meses, que nos permita en ese momento tomar una decisión final de la mina, que lo hará el presidente de la República en conjunto con el gabinete y con toda la sociedad panameña, porque estos son temas que nos van a involucrar a todos, que se van a tratar con la mayor amplitud posible, de la manera más franca y yo diría también de la manera más práctica, diciéndonos la verdad para tomar las decisiones importantes que hay que tomar sobre el futuro del país. Ministro, pero usted había confirmado hace dos semanas que iba a presentar el plan. ¿Criticando esto? ¿Se van a tomar en cuenta esto? No solo que se van a tomar en cuenta a los grupos ambientales, ciudadanos, ya se están tomando en cuenta. Yo, así como estoy escuchando hoy a la CAPAC, me he reunido a escuchar a grupos ambientales, me he reunido a escuchar a grupos de toda la sociedad panameña, lo haré permanentemente porque este va a ser un gobierno, y lo es, de puertas abiertas a la comunidad. Ministro, ¿por qué usted hace dos semanas? De una manera especial, de puertas abiertas a el ciudadano y al sector privado, para que todos podamos vivir en Panamá de una manera segura y con la mayor prosperidad posible, siempre, por supuesto, cuidando el ambiente y los recursos naturales, que son la base del agua y el aire puro, de la cual dependen nuestras vidas. Ministro, pero usted hace dos semanas había confirmado que el plan se iba a presentar. Sí, y ya se presentó el plan de seguridad de la mina, por un lado, y por otro, ya estamos recibiendo la primera asistencia técnica para poner a consulta pública próximamente, no está listo todavía, los términos de referencia de la auditoría integral de la mina. Esto todo va de acuerdo a el acuerdo de Escazú, que exige para los temas ambientales la mayor participación ciudadana posible, y de esta manera lo vamos a hacer. Por tanto, pasos a seguir. En los próximos días debe estar... Perdón, que estoy viendo a mi amiga aquí. Pero pasos a seguir con el tema de la minería. En los próximos días debemos estar poniéndonos de acuerdo para el plan final que vamos a llevar adelante con el liderazgo del Ministro de Comercio e Industria, el MISI, para poder hacer el áudito y los demás pasos que estamos tomando. Los términos de referencia para el áudito deben también llevarse a consulta pública. El áudito se debe realizar en los próximos 3 a 6 meses. Mientras tanto, ya el Ministerio de Comercio está tramitando, en consulta con el Ministerio de Ambiente, el plan de seguridad y mantenimiento de las instalaciones de la mina, y esto se está haciendo de acuerdo con la empresa que está en el área de la mina. Todo esto se está haciendo simultáneamente. Yo confío, y estamos trabajando muy duro para que así sea, que vamos a tener ese plan en ejecución para asegurar el área de la mina en los próximos días. Señor Ministro, ¿qué hacemos con el concentrado de cobre que existe en la minería en estos momentos? Bueno, esta es una de las cosas que debe determinar la auditoría y también el plan de aseguramiento del área de la mina. El concentrado de cobre que está ahí hay que exportarlo. Esto es un peligro para Panamá. El material que ya fue extraído y aún ha sido procesado, cuando se oxida por el contacto con el aire y la gran humedad que hay en Panamá, genera gases ilixiviados, que son muy perjudiciales para el ambiente. Lo mismo ocurre con el material que ya fue extraído y procesado. Y aparte de ello, hay problemas con taludes expuestos, hay problemas con tinas delixiviados, que en plena época lluviosa, evidentemente son un peligro para nosotros y para las comunidades vecinas. Por ende, tiene que darse el poder sacar todo este material en algún momento, lo antes posible, una vez que nos pongamos de acuerdo sobre a quién pertenece, etcétera, hay que sacarlo y llevarlo afuera donde se pueda monetizar, inclusive. Parte de ese material va a ser de la mina. De hecho, ya el procurador de la administración ha dicho que el material que ya fue extraído o parte de él es de la mina. Parte de ese material es de Panamá, dependiendo de cuándo fue extraído. Se va a contratar una firma especializada para que nos hable un poco de eso y para que nos dé un informe técnico de a quién pertenece qué, para hacerlo todo con la mayor transparencia posible y poder sacar de Panamá lo antes posible el material que ya fue procesado y también el que fue extraído y no procesado.